Son manzanas con mucho color, un rojo muy potente y luego cuando la abres ya notas que es una manzana muy crujiente y muy jugosa. Ya se ve que tiene mucho zumo, que son manzanas que al morderlas tienen mucha crocantez, muy firmes y luego todo el jugo que tienen estas manzanas, que no sé si se apreciará muy bien, pero ya se ve el brillo con el sol de todo el zumo que tienen. Son las características de las manzanas ecológicas de montaña. Este joven emprendedor se lanzó en 2018 a cultivarlas y tres años después ya ha recogido la primera cosecha. En el 2018 me incorporé como joven agricultor y ganadero con explotación de vacas. Y sí que es verdad que he tenido vacas piránicas por tradición, es familiar. Y ya en el 2018 con la incorporación me atreví a plantar una finca de manzana ecológica. Entonces bueno, con la idea un poco de diversificar, de hacer algo diferente, ya se habían hecho ensayos y pruebas aquí en la comarca y bueno, se sabía que era una cosa que se podía dar bien, que podía funcionar, que tenía salida comercial. Y bueno, pues me lancé y ahora ya es el tercer año de la finca. Y bueno, esta es la primera cosecha ya un poquito buena, ya estamos comercializando bajo el nombre de Ingrávida, manzana ecológica de montaña. ¿Ha dicho Ingrávida? Bueno, el nombre viene un poco, ¿no? Un juego de palabras con la gravedad, la manzana, algo diferente, original. Sí que es verdad que al principio hay gente que me dice Ingrá, pero Ingrávida, todo junto. Pues viene un poco como, pues cuando esté el nombre establecido y la marca sea una marca conocida, entre comillas, seguro que ya nadie se lo pregunta y se lo relaciona enseguida. Al final es un nombre diferente, ¿no? Para unas manzanas ecológicas que cuentan con el factor meteorológico para ser diferentes de la manzana. La manzana de montaña principalmente viene un poco apoyada de que la manzana es una fruta de frío, a la manzana le gusta el frío. Aquí las noches de verano, las noches cálidas, no son tan cálidas, son más frescas. Y luego durante el día tenemos una muy buena insolación. Eso sí que es verdad que es una característica de la comarca de Soberherbe, el sol. Entonces estas manzanas son manzanas mucho más duras, mucho más crujientes, con mucho jugo. Y luego se le suma ese color que coge en natural, que quizás otras manzanas en otras altitudes o en otros climas no los tendrían. El nivel de azúcares es bastante alto. Bueno, son características que hacen que la manzana tenga una calidad diferencial. Tal está siendo el éxito de esta manzana ecológica de montaña, que ya están haciendo pruebas para comercializar en breve lo que sin duda será un delicioso.